Bueno, Sergio, buena manera de empezar el Open, ¿no? Sí, bien. La verdad es que contento. Contento por cómo lo hemos pegado, por cómo hemos peleado y bien, ¿no? Ha sido un buen día. Sergio, has metido pads de par muy importantes. Se te han escapado algunos de Verdi también importantes al principio. Mentalmente, ¿qué es mejor para un jugador? ¿El meter esos pads de par y fallar los de Verdi o haber hecho Gogi y haber hecho Verdi? No sé. La verdad es que, obviamente, meter un par de pads siempre es importante porque parece que no das comba al resto de la gente. Pero bueno, fallar los de Verdi nunca gusta tampoco, ¿no? Porque tampoco sabes cuántos vas a tener durante la vuelta. Entonces, es una combinación complicada de explicar. ¿Cómo de difícil estaba esta mañana el campeón? ¿Cómo calificarías? Bueno, está, a ver, es un campo que si le pegas bien a la bola puedes hacer resultados porque te da suficiente sitio. Pero como le pegas un poquito mal se te puede complicar mucho, ¿no? Es un campo que te exige. Entonces, no sé. Del 1 al 10, hombre, la verdad es que hacía bastante brisa. No, a lo mejor no tanto como ayer, pero le hacía una brisa importante. Y, bueno, pues probablemente a lo mejor le daba un 8, 8, 8,5 de dificultad, dándole ayer probablemente un 9,5 en la vuelta de entrenamiento, más o menos. Sergio, a ver. Muy importante también, supongo para ti, el dar continuidad a esa consistencia, ¿no? Que ya traías en Valderrama, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues tener buenas sensaciones de caer es importante. Como ya dije allí en Valderrama, he pegado buenos golpes, sobre todo golpes que no eran fáciles. Y, bueno, pues eso es siempre bueno. Sergio, aunque solo ha sido la primera vuelta oficial, digamos, en Porras, lo colocarías muy arriba en la rotación del British, a la altura quizá de Carnusti... No, a lo mejor no tanto, para mí. A ver, a mí, Carnusti y Murfield son los que más me han gustado siempre. Obviamente Sanandius por todo lo que significa, pero sin ninguna duda sí que está ahí entre los 3, 4 primeros.